Cambiamos completamente de tema. Ayer le reportamos la explosión de una cohetería en Villanueva. Hoy Julio Vázquez llegó al lugar para el recuento de los daños. Adelante Julio. Ayer la explosión de gran magnitud se suscitó en horas de la tarde y alarmó a muchos vecinos de este municipio al sur de la ciudad capital. Una cohetería preliminarmente se conoce que estalló y esto está ubicado en la octava avenida y primera calle de la zona 6, condomía La Felicidad. No recuerdo nada, solo vi que salieron las láminas volando sobre mí y una lámina se iba a explotar ahí donde estaba el carro. Solo vi que se levantó el bus del cuentazo que llegó. Cuando salimos corriendo, cuando explotó eso, solo nos salimos corriendo. Salimos corriendo para la calle con nuestros hijos porque íbamos a estar haciendo aquí adentro. Luego nos salimos corriendo y ellos salieron corriendo también, mis nenas, mis cuatro nenos tenía yo. Y fue cuando nosotros nos salimos, pero sí nos asustamos porque no podíamos salir porque estaba todo negro. Estaba toda la explosión, todo negro, con todo el papel aján, no podíamos salir. Pero bendito sea Dios, estamos bien. Nuestros hijos, mis suegras, todos estamos bien. Bendito sea Dios. Pero bueno, gracias a Dios que los demás, ¿verdad? Poderles, ¿verdad? Y a ver qué pasa en los recursos de estos días, ¿verdad? Porque sí está fregado.